...250 profetas de ASEA. La Palata nos enseña, hermanos, que empezaron a hacer sacrificios, empezaron a interceder a su Dios, a tal punto, hermanos, dice, que se rasuraban, gloria al Señor, si hacían sangre y el día de alguna manera, metiendo cijaña, les dijo, gritar, igual está dormido o está sordo, y no se os escucha, gloria al Señor. Y dice la Palabra del Señor que al atardecer, cuando ya llegó el momento de días, cuando vieron, hermanos, que la gloria de Dios no se había manifestado por ningún lado, es cuando entre nación el hombre de Dios. Momentos antes, le dice Elías al pueblo, hasta cuando claudicaréis entre los pensamientos. Ahora dice la Palabra de Dios que intercede Elías, dice la Biblia, que despedió fuego, gloria al Señor, sobre el altar que le había restaurado, y dice la Biblia que quemó, aleluya, a un montón de profetas, y luego, uno a uno, los mató con la espada. Aleluya, manifestando quién era el Dios verdadero. Y ahora todos hemos leído lo que dice la Biblia, y acá le dio las pruebas de todo lo que Elías había hecho. Y vengo a hacerte esta pregunta en este día, ¿cómo vivimos de delante de la presencia del Señor? ¿Cómo son nuestros hechos delante de la presencia del Señor? Y me podrás decir, Eugeniel, mira, ¿cuáles son mis hechos? Tengo mi casa que tú no te imaginas cómo se encuentra. Mi casa está destruida. Mi casa está derrotada. No hay solución para mi hogar. Pero yo te pregunto, ¿estarás orando? ¿Estarás lamentando? ¿Estarás engolido? ¿Pero qué hacemos? ¿Nos dejamos? ¿Nos quedamos ahí tirados? ¿Nos abingolamos en un sitio y no queremos haber nada? Hay momentos en nuestra vida que para ver la mano de Dios tenemos que movernos más que nunca en búsqueda para con Dios. Hay situaciones y momentos en nuestra vida, hermanos, en los que para resolver problemas internos quizá para no solucionarnos sino para internamente fortalecernos en el Señor y poder adquirir fuerzas no es otra cosa que a través de la intercesión y de la búsqueda con el Señor. Hoy tengo que decirle, hermanos y hermanas, no podemos dejarnos, aleluya, que el problema nos agodie. No podemos dejarnos que el problema, aleluya, nos guste y nos aparte. No podemos dejarnos, hermanos, que el agobio nos deje, aleluya, arrinconados, sin hablar con Dios, enmudecidos, entristecidos y derrotados. No, ante mayor problema, más intensamente tenemos que buscar a Dios. Le viene acá diciendo Elías, ¿eres tú quien perturba a Israel? Le dice, no, no te equivoques, yo no soy quien perturba a Israel. Eres tú que juntamente con tu padre ha roto los mandamientos de Jehová y que has sido tras los dioses de Esera. Y ahora dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a quedar en el monte carmelo, súbeme a todos tus profetas y súbeme al pueblo. Y ahora dice la palabra del Señor, porque los problemas sobre el Señor se tienen que resolver con mayor intensidad, demostrando quién es Dios y quién es el mundo. Y ahora dice la palabra, como hemos presumido y hemos leído, y aquellos profetas clamaban a su Dios, clamaban, aleluya, a los dioses de aquel tiempo y no respondían. Pero dice la Biblia, y Elías, gloria al Señor, restaurando su altar, cogió las doce piedras conforme a las doce tribus de Israel, hizo una banca, gloria al Señor, y trajo, aleluya, y echó agua en aquel tiempo que ahora dice que él empieza a interceder, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, para demostrar quién es Dios. Padre, te pido que te manifiestes como Dios, como gobernador, pido que te manifiestes con tu gloria, y pido que también manifiestes que yo soy tu siervo, pero no sé que no hay la razón, sino que dice, y volvió a clamar Elías, Señor, demuestra que tú eres Dios, y demuestra, Padre, que tú eres mi siervo. Todos han venido el fuego del cielo aclamando, rogando, sacrificando, intercediendo. Hoy vengo a decir que en este día, a mayor problema, más intensidad, tenemos que meternos en la presencia del Señor. A mayor agonio, más búsqueda, tenemos que leer para con Dios. Hay problemas en la vida, que con cuatro cultos, no se resuelve. Hay problemas en nuestra vida, que con una visita del pastor, no se resuelve. Por eso dice la Biblia, y cuando pase ahora, en la agonía, estaba nuestro Cristo, el más intensamente oraba. Estaba en ese barrio, iba a notar la ausencia de la separación de Dios, pero él más intensamente oraba. Hoy vengo a decir que en este día, hay problemas en la vida, que solamente se resuelve cuando interconemos al Rey de los Reyes, cuando desvotamos, en busca de la iglesia, que dijo en este día, a mayor problema, a mayor intensidad, mayor gloria, mayor búsqueda, que vamos a llevar en el nombre de Dios. Hay problemas en nuestra vida, hermanos, que no se resuelven con cuatro cultos, con escuchar cuatro alabanzas, que es bueno. Dice la Biblia, que cuando Pedro entró en la cárcel, dice, y el pueblo oraba fervientemente. Debemos de subir la intensidad de la oración, que es muy difícil, claro que es muy difícil, pero que no hay una solución para nuestra vida, que ya no te digo para solucionar tu problema, sino para cobrar el ánimo, para cobrar fuerza en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén para Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Como no seas tú, no hay nadie que te pueda resolver el problema. El pastor te podrá aconsejar, el pastor te podrá ayudar, el pastor te podrá hacer una ración en tu casa si no necesitas, pero quien tiene que resolver a veces tus problemas, tienes que ser tú mismo, buscando la presencia del Señor. Jezabel no aguantó, gloria al Señor, quedarse sin sus profetas, porque esos profetas hacían todo y cuanto ellos querían, se le rompió el negocio, se le acabó el chollo, los profetas ya no le iban a profetizar, y ella sabía que si se enfrentaba cara a cara, a Elías, gloria al Señor, ella sabía que no iba a resolver el problema. Ella, hermanos, pensó y dijo, si mañana a estas horas yo no he puesto tu cabeza como la de uno de ellos. Déjame decirte, hermanos, Satanás, el enemigo que Jehová lo reprenda, no teme, gloria al Señor, a una persona que viene junto todos los días, perdóname. Satanás, no teme a una persona, gloria al Señor, que a veces cita 50 versículos de memoria que es bueno, no, Satanás teme cuando hay una persona llena de la presencia del Señor, cuando hay una llenura del Espíritu de Dios, cuando hay un quebrado delante de la presencia del Señor, porque, perdonadme, lo digo así, se nos nota, hermanos, se nos nota cuando estamos llenos de la presencia del Señor, los predicadores se notan cuando estamos llenos de la presencia del Señor, el todo se nota cuando está lleno de la presencia del Señor, se nota una vida cuando está llena de la presencia del Señor, tiene aleluya facilidad de palabra, tiene solución, puede atender, puede alentar, me llama la atención la palabra del Señor cuando hay un hombre que le dice aleluya, cuando va a unos demonios y me dice en el nombre que Dios te pedica en el nombre de Pablo y en el nombre de Dios que pedica a Pablo y dice la palabra se sacude el demonio donde ellos y dice hombre, a Pablo conozco y a Dios sobre todo claro que lo conozco pero vosotros quienes soy y dice la palabra que le pegaron tal lugar de paliza que le metieron hasta en el carnet y en mi peridad voy a decirte algo cuando hay un hombre lleno de la presencia de Dios y cuando hay un hombre lleno de la gloria de Dios dice la Biblia y Esteban lleno del Espíritu de Dios y lleno del Espíritu Santo hacía prodigios señales y maravillas dice la Biblia y Pedro ante el concilio lleno de la presencia del Señor empezó a hablar y a comunicar el mensaje de Cristo y a este justificado me llama la atención hermanos cuando hay un hombre aleluya lleno de la gloria de Dios se transforma al ambiente se da en el oculto por ejemplo decirte necesitamos gente hermanos hermanas por la que luna de Dios en el hombre de Jehová creo que fue en una reunión de jóvenes estaba el pelón con los otros se marcha el pelón para su casa nos deja a los otros cuando le estaba atrás la primera vez de pastosí la puerta verde y ahora gitánico cuando va hacia el puente se le acerca a uno poseído y le dice ahí no quedaría por pegarte ahí no quedaría por golpearte se viene al pitano y ya sabía por donde venía porque no me golpeas dice porque hay alguien hay contigo que no puedo que es más grande que yo hay más fuerte y no puedo dejarte ¿por qué? porque hay un hombre lleno del Espíritu de Dios que no con el quebrado del Espíritu de Dios te voy a decir que algo y deseo del Señor como no seamos lleno del Espíritu de Dios Satanás va a hacer lo que quiera con nosotros pero como tengamos nuestra vida llena de la gloria de Dios permanecemos seguros permanecemos firmes podemos caminar podemos ir hacia adelante en el nombre de Jehová un hombre lleno de Dios gloria al Señor cuando viene a hacer pero me llamaba la atención algo dice la Biblia viendo pues el peligro se levantó para salvar su vida ¿qué se le pasaría con la mente en ese momento a Dios? Elías el profeta de fuego dice se marchó para salvar su vida pero digo ¿cómo es esto? pero no eres el hombre que has quemado demostrando la gloria de Dios y has matado uno con uno con una espada los ángeles ejecutados y has demostrado la gloria de Dios has te sentido fuego no eres tú a que le digas que por tu palabra no iba a haber no cielo ni lluvia que Dios te escondió en el agroio de Kerim donde te servían unos huevos y te traían carne y te traían alimento para que tú te mantuvieras no eres tú a que le digas que marchando donde aquella pobre viuda lo poco que tenía le dijiste dame primero a mí porque si me das a mí va a haber provisión la gente no escaseará ni la guina o la lengua te ame a mí primero no solo basta con eso que ocurre una desgracia dentro de la casa de aquella pobre viuda y ahora ya de la pobre viuda su pequeño hijito gloria al Señor se le empieza a morir y ahora dice Elías Señor si he venido donde esta pobre mujer vas a perecer aleluya vas a dejar vas a dejar que esto suceda y dice la Biblia que Elías se puso sobre aquel hombre sobre aquel niño y el niño volvió a la vida y ahora hermanos queridos nos encontramos con este Elías Elías dice la palabra del Señor que le envían unos mensajeros donde él y le ha dicho ha dicho al rey que vayas que está en la cama que no se puede pelear dice ¿dónde veis Dios en Israel que tenéis que ir a Bethubú rey de Croix dice coger y marcharos se acerca donde el rey y le dicen ¿por qué habéis venido aquí? ¿por qué ha habido un hombre que nos ha dicho que vayamos para allá? ¿pero por qué se están tristes? ¿por qué nos ha dicho no hay Dios en Israel que tenéis que aclamar a Bethubú gloria al Señor rey de y Dios de Croix para que vayáis donde lleva dice ¿cómo iba? dice iba con ropa de paveto y un cinto de puerto dice claro es que serenías ahora dice la palabra del Señor que le envían está él en el monte y le envían mensajeros y marcha 50 hombres y se les acerca ha dicho al rey que desvienda se enfada gloria al Señor y dice y descendió fuego y quemó a 50 mensajeros de aquel momento ahora dice la palabra del Señor hermanos que volvió a 50 subieron al monte que han venido un millón de días y dice el rey te está esperando hermanos ni corto ni peligroso volvió y viene la biblia y descendió fuego y los rebotos y ahora se acerca el mensajero y ahora sabio claro había sabido lo que había pasado de las formas que venían él no quería pasar las consecuencias y ahora se arrodilla y le dice sea estimada mi presencia hombre de Dios te pido por favor y le dile Dios hablando porque el hermano que le viene desolado sino también acaba con él y lo quema y ahora dice desciente vente donde el rey y le vuelve a decir las mismas palabras no hay Dios en Israel que tenéis que ir donde Berzabú Dios de Cron y tenéis que ir a estos hijos que dice la palabra y lo cogió aleluya ni solucionó lo pared lo pató también en aquel momento y murió y ahora yo me decía viendo pues el peligro se marchó aleluya en busca de su salvación dice la tibia es que gloráis acerca de vuestras matinaciones no eres el Dios del fuego no eres el profeta del fuego no eres el profeta de la solución no eres el hombre enviado por Dios que le ha sucedido que le ha pasado y ahora hermanos ahora por fin de ser como mi amiga aleluya ha influenciado alco su mente donde él había inventado gloria al señor problemas dudas disipaciones a tal punto hermano que le ha dicho mano fuego mano una sentencia de muerte no eres el hombre de Dios que por tu mano había tomado pero dijo y se marchó aleluya se marchó corriendo sin mirar lo que pasaría sin mirar la consecuencia con miedo con temor y es que vengo a decir que en este día Pablo nos viene anunciando revestidos del tiempo de la salvación ¿para qué? para amantar las acechanas del demonio para acechar las flechas que el enemigo hoy vengo a decir que en este día necesitamos más que nunca navegarnos y mantener nuestra mente limpia ¿dónde? en la palabra de Dios que no falla en la palabra de Dios que no se equivota la Biblia dice porque las amas de nuestra gloria no son carnares sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza hoy vengo a decir que en este día no te muevas por un Dios de sentimiento no te muevas por un Dios de emociones para que te unirán en el cielo para que te unirán a ver en el nombre de tu amada ¿cuántas veces damos cámida con nuestra mente? dice Pablo ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la oscura? dice más nosotros tenemos la mente de Cristo aleluya déjame decirle algo Satanás es el padre de mentira a veces nos envía mensajes que hacemos castillos en el aire y vemos aleluya cosas grandes pero cuando te acercas a Dios que fácil se hace lo difícil ¡aleluya! cuanta solución trae el acercamiento a la presencia del Señor en el ser padre en el ser padre de mentira dice viendo pues el peligro viendo pues el peligro con sus ojos contempló y dijo si está bien remata dice Pablo ojalá me toleráis eso es un poco de locura y dice intolerante porque temo que como la serpiente no se asocia en la nueva nuestros sentidos sean extrañados de una sincera feminidad a Cristo los colindios observaban miraban se quedaban mirando y tenían como extravismo aquí están los bebés que muchas veces miran y de repente se van a mirar de un lado eso tenían los colindios tenían extravismo y según eso siento que muchos de vuestros sentidos sean extraviados de una simpleza fidelidad a Cristo dice la Biblia en el libro de todos los meses si habéis resucitado con Cristo buscad la cosa hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios no descuides su mirada de la presencia de Dios no descuides su mirada de la palabra de Dios dice la Biblia Satanás ha venido para hortar matar y destruir pero dice la palabra yo he venido para que tengáis vida y vida y la abundancia se le acerca a Dios a Jesús a Pedro Satanás te ha pedido para learos como a trigo pero escucha yo he rogado al Padre para que tu fe no falte tenemos a un Dios que intercede con nosotros tenemos a un Dios que nos guarda tenemos a un Dios que nos sustenta el problema que tenía Elías es que era un hombre de sentimientos era un hombre de a veces desequilibrado era un hombre de sentimientos y de pasiones como dice en el libro de Santiago pero hay alguien que me llama la atención Job ha perdido todo ha perdido sus gritos ha perdido el respeto ha perdido el ganado ha perdido la amistad de sus amigos y no vea Dios por ningún lado ve fuerte ve destrucción pero hay una otra palabra que aunque no vea Dios que él vive yo sé que mi leventor vive y desecha mi carne en mis ojos que de ver a Dios el justo no anda por risa el justo anda por fe no vives tu mirada de aquel que te llamó no vives tu mirada de Jesucristo puestos los ojos de Jesús el antónimo en su mano de la fe pon tu mirada a los pies se le marchó y llegó a ver monte de Dios que haces aquí elías y en el mismo momento que le viene Dios hablando dice ese tío un pico que le va que pasa que cuando estaba no sentía nada era todo por sentimiento que haces aquí hoy Dios viene preguntando a cada uno de nosotros muchos de nosotros quizás nos hemos gustado y nos hemos vendido de la cueva de la triunfación decía elías oh yo no soy como mis padres mandan a la muerte con un tron de liga eres un profeta y un modelo y te está dejando morir escucha mi iglesia del señor hay gente que nos observa y nos contempla y no podemos darnos el lugo de meternos en la cueva de la desesperación de la triunfación del problema hoy vengo a decir que en este día hoy Dios viene con esta palabra que haces aquí que haces aquí levántate yo te doy pan para que camines yo te doy promisión para que sigas el hombre que habla con Dios no puede no es malo de mi hijo camina 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 no te pares no te pares no te pares en el nombre de Jehová fuertes aplausos para Dios no te pares ni habla no te pares camina camina en el nombre de Jehová el hombre que habla con Dios no muere que alimento no le daría a Dios en aquel momento que subió y se marchó creo que fue 40 días y 40 noches caminando solo con un alimento que vive en Dios escucha el hombre que vive en la presencia de Dios no le va a faltar pan no va a escasear porque Dios es la posición de nuestra vida en el nombre del Señor que Dios os bendiga Miranda por este culto y por lo que Dios nos ha agradecido en esta tarde en el nombre del Señor amén adiós gracias en este día por que hasta aquí nos ha ayudado en el nombre del Señor amén